A continuación, Aventurinio El resumen de toda la información de la aventurí Reportajes, entrevistas, errores y todo lo que usted jamás pensó ver Llega gracias a un equipo de producción de profesionales Con la conducción de dos reconocidos talentos de la televisión nacional Donde la credibilidad y la experiencia los caracteriza Michelle Campuzano Y Samuel Salto Nos traen Aventurinos Aquí empezamos Buenas noches Aventurinos Buenas noches Aventurinos Buenas noches Aventurinos Buenas noches Aventurinos Su aventurí Aventuras en el Arca Buenas noches Aventurinos Buenas noches Aventurinos Desde Tempeano los aventureros empezaron a llegar Y nosotros hemos preparado el siguiente reportaje Son de Guayaquil y así llegaron Como ellos, muchos aventureros y castores de diferentes lugares del país Llegaban hasta el Quevedo Tennis Club Con la ilusión de vivir una experiencia inolvidable En el sexto aventurí que lleva el lema de aventuras en el arca Los últimos arreglos se realizaban esta mañana Mientras los buses de distintas partes llegaban Los pequeños no solo son acompañados por sus padres Algunos de ellos vienen con sus abuelitas Y ellas también sienten ser aventureras de corazón El evento no es solo para pequeños Los padres, la familia aprenderán en estos días lecciones importantes de vida Para la Aventurinews informó Zulema Hamed Continuamos con las noticias Aquí en el sexto aventurí se realizó una preinauguración Veamos la siguiente nota Muy bien Ahora vamos a recibir al Pastor Samuel Sandoval Presidente de nuestra misión Muy buenas tardes Se imaginan todos ustedes que podemos estar en el arca con Noé Todos nosotros participando allí De un viaje que no sabemos dónde va a terminar ¿Cómo va a terminar? Porque el Señor le dijo a Noé que entrar en el arca Dios va a juzgar a los que destruyen la naturaleza ¡Wow! Tenemos una gran responsabilidad Así como Noé tuvo la responsabilidad de cuidar las cosas que Dios creó Los animales que Dios creó Noé tuvo la responsabilidad Nosotros también tenemos que asumir una gran responsabilidad Cuidar la creación de Dios Repitan conmigo ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar la naturaleza de Dios Manda el reglamento que el departamental debe entregar El mando a la regional o oficial del día Que llevará la actividad de aquí hasta la puesta Hasta el amanecer de mañana En el enlizamiento del sábado Entregará el mando Así que, hermano poliño, firme Saludo, tiempo Yo, Julio Álava, departamental de Jueves de la Misión del Sur Le entrego 25 clubes Casi en lista 800 acampantes Es un campamento grande Un campamento seguro Y queremos que Dios bendiga las actividades En sus obras liderazgo en este caso de Aventuría Así que, tiempo 2 Yo, Paulina León Líder de Aventureros Prometo llevar de la mejor forma La programación del día Dos ¿Preparado para los eventos? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora sí se ve pastor Pastores que han almorzado A ver ¿Cuántos están contentos? ¡Todos! A ver, ¿cuántos están contentos? ¡Sí! 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 ¡Cuenta regresiva! ¡Vamos! ¡Diez, dos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos por fe inaugurado el sexto Aventuri! ¡Aventuras en la casa! ¡Fuerte aplauso para los vecinos! ¡Aventuras en la casa! ¡Aventuras en la casa! ¡Aventuras en la casa! ¡Aventuras en la casa! ¡Aventuras en la casa!